Los ánimos estaban encendidos y la adrenalina corría por sus venas, pero pronto se convirtió en puro terror cuando vieron una guala acercándose lentamente a ellos. El animal se erguía sobre sus dos patas traseras con una mirada fría y amenazante en sus ojos. Una historia que sería contada una y otra vez en los años venideros, recordando el miedo y la desesperación de aquellos revolucionarios en una noche oscura y aterradora. Un Nahual en la Revolución, escrita por Norberto García. Se dice que la historia la escriben los vencedores. México lindo y querido, cuna de hombres y mujeres valientes. Es un país rico en tradiciones y relatos. Sin embargo, hay pasajes de la historia poco conocidos que sin duda cambiarían por siempre la percepción de lo que hemos aprendido en el colegio. Este relato me lo compartió mi abuela, a quien tuve el privilegio de disfrutar sus últimos años, pues se fue a vivir con nosotros. Recuerdo bien que a pesar de su edad, mi viejita se mantenía muy lúcida. Era de esas personas que nunca se quedaba quieta. Siempre se levantaba muy temprano, pues acostumbraba a madrugar para rezar, ya que era muy creyente. Recuerdo que antes de irme a la escuela, ella tenía listo el desayuno. Mi madre siempre le decía que no era necesario, pero ella era muy esforzada y le decía que solo buscaba sentirse útil. Cada que regresaba de la escuela por las tardes, la encontraba abordando sus manteles o servilletas. Un día, mientras estaba haciendo mi tarea, investigaba sobre algunos personajes célebres de la revolución y por curiosidad le pregunté si ella sabía de aquella época. Ella interrumpió su bordado y se fue a sentar conmigo. Mi abuela es originaria del norte del país, pues nació en una pequeña comunidad enclavada en la Sierra de los Límites de Durango y Sinaloa. Ella era muy jovencita cuando detonó la revolución mexicana. De hecho, sus dos hermanos se enrolaron en las filas que la división del norte al mando del general Francisco Villa y fueron testigos de primera mano de las matanzas, fusilamientos, ahorcamientos y pérdidas constantes en su lucha contra el gobierno. Esa es la historia que todos conocen. Mi abuela hizo una pausa mientras recordaba que sus hermanos también habían perdido la vida durante la revolución, pero sin duda, algo que jamás olvidará fue que en una de las últimas visitas que estos les hicieron mientras se mantenían en campaña militar cerca de su pueblo natal. Estos ya no querían regresar, no porque rehuyeran al seguir luchando contra el gobierno. La razón era que fueron testigos de cosas inexplicables. Mi abuela se detuvo como pensando si contarme o no, pero yo siendo tan curioso le pregunté qué había ocurrido. Mi abuelo me dijo, mira hijo, muchas veces la historia nos dice la verdad completa sobre los héroes nacionales. Yo la interrumpí y le dije, ¿a qué te refieres abuela? Ella respondió, todo mundo conoce la historia del general Francisco Villa, pero sólo aquellos que pelearon a su lado conocían un lado bastante oscuro, pues se decía entre sus más allegados que éste antes de convertirse en ese prominente genio militar, tan sólo era un cuatrero fracasado. Pero movido por su ambición y deseo de ser alguien importante, lo llevó a tomar decisiones de hacer un trato con el diablo. Cuando escuché esto, no pude evitar reírme. Mi abuela, un tanto molesta, me dijo, no debería reírte de cosas que no comprendes. El mal existe. Mira hijo, cuando mis hermanos volvieron, nos contaron de varias ocasiones en las que estuvieron cerca de asesinar al general y de cómo inexplicablemente éste salía ileso. Algunos decían que cargaba algo, pues casi siempre se le veía guardar una piedrita en uno de sus bolsillos, pero otros compartían la idea de su pacto con el de abajo, y esto se sospecha por los sanguinarios atropellos que cometía. Algunos revolucionarios empezaron a contar que todo esto empezó cuando las cosas no iban bien para Villa y su ejército. A pesar de su valentía y determinación, el enemigo parecía siempre más fuerte y mejor preparado. Villa estaba desesperado y no sabía qué hacer para cambiar las cosas. Fue entonces cuando en una noche oscura y tormentosa se acercó un extraño en un cruce de camino. El extraño le ofreció un trato. Le dijo que podía ayudar a Villa a ganar la revolución a cambio de algo muy valioso, su alma. Villa dudó al principio, pero la promesa de victoria era demasiado tentadora. Finalmente decidió aceptar el trato. Le vendió su alma al diablo. Desde ese momento, la suerte de Villa cambió. Su ejército comenzó a ganar batalla tras batalla y pronto se convirtió en uno de los líderes más importantes de la revolución. La gente lo veía como un héroe, un líder valiente y decidido que luchaba por la justicia y la libertad. Pero algo extraño había cambiado en Villa. Ya no era el mismo hombre que había sido antes. Se había vuelto frío y calculador, dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. Había perdido su humanidad y su empatía y se había convertido en una máquina de guerra. La gente comenzó a notar el cambio de Villa, pero nadie se atrevía a decir nada. Tenían miedo de él y de lo que les podría hacer si alguien lo desafiaba. Villa seguía ganando batallas, pero a un precio muy alto. Había perdido su alma y con ella, y con ella, todo lo que lo hacía verdaderamente humano. Él también tenía como mano derecha un hombre de apellido Fierro, a quien le apodaban el carnicero. Era el encargado de buscar dinero para sostener el movimiento militar. Le gustaba matar tanto a rivales como a compañeros. Mis hermanos decían que todo lo hacía por órdenes del general. Incluso mataban mujeres y niños pequeños, pero no sin antes hacer cosas extrañas, como ritos en los que eran ofrecidos al mismo diablo. A pesar de ver todo aquello, la gente tenía miedo de desertar y de correr con la misma suerte que esa pobre gente. Como sabes, la lucha de la revolución duró bastantes años en los cuales miles de personas perdieron la vida. Pero para aquellos tiempos, la injusticia y la desigualdad era más grande, pues los hacendados gobernaban con mano dura. Se adueñaron de las tierras de los campesinos, a los cuales mantenían trabajando hasta su muerte sin pagar salario alguno, tan solo endeudándolos en sus tiendas de raya. Es por eso que la gente seguía los caudillos sin cuestionar, pues dentro de todo eso malo también hubo ciertas victorias. Por ejemplo, cuando saqueaban las haciendas, siempre se repartían el botín, aunque también cometían abusos en contra de las mujeres. Mis hermanos cuentan que el general Villa era muy enamorado y que en su mayoría se trataban de jovencitas a las que eran llevadas a su presencia y que eran de su agrado, que a estas no les quedaba más que aceptar por las buenas. Mis hermanos cuentan que en una ocasión, mientras tomaban una hacienda cerca de Durango, a los hombres se les hizo fácil irse a divertirse con las monjas de un convento. A pesar de ser religiosas, a los hombres no les importaba, eran como animales desenfrenados, a los cuales no les importó en lo más mínimo el lugar donde éstas se encontraban, y no conformes con semejante atrocidad, asesinaron a la madre superior que los había intentado detener. Una monja sobreviviente contó que durante el ataque había sentido que los hombres estaban poseídos por el demonio. Había visto sus ojos inyectados en sangre y sus rostros retorcidos por el odio y la maldad. Había sentido su presencia maligna a su alrededor, como si las fuerzas del infierno estuvieran presentes en el convento. La monja sobreviviente se preguntaba cómo habían podido esos hombres caer tan bajo y atacar en un lugar sagrado, dedicado a la oración y al servicio de Dios. Para ella estaba claro que el demonio había tenido un papel importante en aquel ataque, poseyendo a los hombres y convirtiéndolos en un instrumento de su maldad. La historia se corrió rápidamente y pronto la gente empezó a comentar que los revolucionarios que habían atacado el convento estaban malditos, poseídos por fuerzas demoníacas que los llevaría a la destrucción. La monja sobreviviente por su parte dicen que se retiró a la cueva donde se había escondido y pasó el resto de sus días meditando y orando por la salvación de sus atacantes y por su propia alma. Y todo esto, ante la indisciplina del general Fierro. Entre otras palabras, cada quien hacía lo que mejor les pareciera. El pueblo descontento por los abusos ocurridos, acudieron al general Villa acompañados por el cura para que controlara a su gente. Villa era de pocas palabras y no le gustaba lo desafiaran, pero entendía que era mejor tener de su lado aquellas personas, pues su ejército se había visto debilitado los últimos meses. El sacerdote le dijo que debían respetar la iglesia y conventos, porque de no hacerlo se podrían arrepentir. Villa sonriendo le dijo, mejor váyanse antes de que me arrepienta. Muchas veces, cuando nos negamos a escuchar consejos, pagamos las consecuencias, cual si fuese un aviso de lo que estaba a punto de suceder. Luego de aquellos acontecimientos, siguieron en sus campañas militares y Villa y su gente se sentían invencibles. En cada lugar que pasaban, colgaban gente, además de fusilarlos también. Era como si algo los ayudara. Mis hermanos, cuentan que entre la gente cercana de Villa, una de las carabineras que tenía fama de bruja, era consultada muy a menudo por el general. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. Cuentan mis hermanos que los meses siguientes sufrieron muchas pérdidas. Entre las bajas se encontraba esta mujer. En el año de 1915, luego de las batallas en contra del general Álvaro Obregón, por todo el Bajío, la gente caía por montones y la división del norte estaba sumamente debilitada, pues ya era tan solo un puñado de hombres que se negaba a rendir. Mis hermanos cuentan que a pesar de tener todo en contra, la gente permanecía fiel a Villa. Y en un esfuerzo por seguir adelante, cuentan que intentaron volver hacia el norte para reagruparse. Mi abuela hizo una pausa aquí y me dijo, pero a veces el perro Cusco, aunque le quemen el hocico, nunca aprende, pues hubo un evento que mis hermanos pudieron presenciar. Dicen que cuando regresaban, tomaron camino entre la sierra. El terreno era difícil, pues cruzaban entre una cordillera de cerros que parecían interminables. Cuentan que desde el principio comenzaron los primeros problemas, pues había bastante gente herida. Muchos quedaron en el camino, los caballos estaban agotados y las soldaderas ya no tenían nada para cocinar. En medio de la nada, a lo lejos divisaron un pequeño poblado, esto ya cerca del estado de Durango. Así que pensaron en detenerse para descansar y abastecerse de provisiones. En aquellos tiempos, la gente, más que por voluntad, era obligada a cooperar entregándoles comida y agua. Además de curar a sus enfermos, los habitantes, en su mayoría mujeres, a duras penas lograban mantener a su familia, pues el campo había quedado solo, pues la mayoría de hombres se había alistado en la revolución. Tan solo algunos ancianos y algunos jovencitos eran quienes con dificultad trabajaban la tierra. Mis hermanos cuentan que algunos de sus compañeros intentaron reclutar a algunos muchachos para que se les unieran. A pesar que en su mayoría eran jóvenes que aún tenían la cara de niño, pero a base de amenazas los obligaban a aceptar. Todo aquello era una triste realidad, pero no había de otra. Así transcurrió cerca de una semana, en la que hubo toda clase de saqueos y abusos para los pobladores. Pero todo vendría a empeorar. Cuando los soldados comenzaron a abusar de las mujeres, hubo quienes se oponían, pero lo único que conseguían eran que fueran golpeadas salvajemente, dejándolas expuestas a burlas y vergüenzas. Pero es bien sabido que a veces la gente se mete con la persona equivocada. Y sucedió que un grupo de hombres fue al humilde hogar de un anciano que vivía acompañado de sus hijas. Estas pastoreaban un rebaño conformado por chivos y dos bueyes. El anciano les dijo que él no quería problemas, que podían tomar algunos chivos, pero que le dejaran sus bueyes. A los hombres no les importó, y haciendo uso de violencia, se los llevaron, pues pensaban matarlos para abastecerse de carne. El anciano les rogaba que no lo hicieran, pues esos bueyes eran su yunta con la que haraba la tierra. Pero sin duda alguna, eso no fue lo peor, pues también se llevaron a sus dos hijas, quienes gritaban desesperadas, pidiendo ayuda. Pero aquellos hombres parecían disfrutar de todo lo que hacían. Aquellas dos mujeres fueron abusadas una y otra vez por los hombres, hasta dejarlas casi muertas. Hasta que lograron huir sin imaginar que pagarían un alto precio por aquella canallada. Los días transcurrían, y los hombres parecían estar recuperados y listos para seguir su camino. Muchos hombres se habían adelantado, pues el general Francisco Fierro había pedido apoyo. Mis hermanos fueron del segundo contingente que estaba próximo a partir, pues eran quienes resguardaban las mujeres y las provisiones. Una noche, antes de partir, un ambiente de tristeza se sentía en aquel pequeño pueblo, pues muchas madres se despedían de sus hijos, quienes habían sido reclutados. En las afueras donde estaba el campamento, un grupo de hombres tomaba aguardiente alrededor de una fogata. Ya cerca de la madrugada, se armó un alboroto. Al principio se pensaba que habían sido emboscados por los federales, pero la realidad era otra, pues lo que los atacaba era un grupo de perros negros, exageradamente grandes, que atacaron por sorpresa. Fue entonces cuando lo vieron. Vieron a unos nahuales, estos se paraban ante ellos. Las criaturas eran entre hombre y animal, y se paraban en sus dos patas traseras. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, y sus ojos brillaban, con un brillo amarillento en la oscuridad. Los revolucionarios miraron aterrorizados sin saber qué hacer. Las criaturas gruñían y avanzaban hacia ellos. La gente levantó sus rifles, pero no podían disparar, estaban congelados por el miedo, paralizados por la visión aterradora de los nahuales, que se acercaban cada vez más. Los nahuales no parecían tener miedo de los hombres armados. Finalmente, uno de ellos logró recuperar el control y apuntar su rifle hacia las criaturas. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, uno de los nahuales se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble, y se abalanzó sobre él. Los hombres gritaron y retrocedieron, mientras la criatura comenzó a atacar a aquel hombre, rasgando su ropa y aruñando su piel. Los angoloteaba de un lado a otro, como si fuese un muñeco de trapo. Algunos intentaron ayudar a sus compañeros, pero los nahuales eran demasiado fuertes y ágiles. Las bestias se movían con una velocidad increíble y parecían tener una habilidad sobrenatural para esquivar los ataques. Los revolucionarios lucharon por sus vidas, pero los nahuales seguían avanzando y atacando sin piedad. Finalmente, uno de ellos logró disparar su rifle, hiriendo a un nahual en el hombro. La criatura aulló de dolor y se retorció, dejando a los hombres respirar por un momento, pero la lucha no había terminado. El nahual se levantó de nuevo, con los ojos ardientes de rabia y sed de sangre. Mis hermanos cuentan que todo era una confusión, pero estos parecían que no atacaban al azar, pues se fueron directamente sobre algunos hombres en particular, y eran aquellos que en días pasados habían abusado de las hijas del anciano. Y de manera inexplicable, uno de esos perros enormes se paró sobre sus patas traseras, mientras cogía a uno de los hombres por el cuello. Después, como si actuara con inteligencia, se lo echó a lomo. Lo mismo sucedió con otros tres de aquellos hombres, y de un momento a otro, aquellos animales se perdieron en la negrura de la noche. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol se asomaban sobre aquella cordillera, había muchos heridos, y uno que otro muerto. Pero sin duda, lo más inquietante fue descubrir los cuerpos de los hombres que los perros se habían llevado la noche anterior, pues estos habían sido empalados y desollados, y hacían como un horrendo espectáculo a las afueras del pueblo. Mis hermanos quedaron muy asustados, a pesar de haber sido testigos de tanto derramamiento de sangre. Sin duda, nada de lo que habían vivido se asemejaba a lo que vivieron en aquel poblado, del que salieron sin mirar atrás. Muchas veces, la historia suele ser inspirada, pues nos pinta a hombres mortales e imperfectos como héroes. Nuestra patria y libertad se forjó a precio de sangre. Aunque de vez en cuando, la realidad se nos revela en relatos que en ocasiones resultan más como mitos y leyendas. Lo cierto es que cuando nos metemos con las personas equivocadas, muchas veces debemos pagar las consecuencias. Cuando mi abuela terminó su relato, ya no sabía qué pensar o qué decir. Lo cierto es que ella y su familia fueron testigos presenciales de aquellos extraños sucesos en la Sierra de Durango. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Muchas bendiciones y abrazos para toda esta comunidad la machingona y para los que no lo son todavía también. Saludos a todos y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.